Y si tú te eres, comprendo muy bien que te ha perdido, comprendo que has sufrido por ti. Por eso, por eso, regáñame, regáñame, mándame si quieres tu corazón. Música Bésame, regáñame, mándame si quieres tu corazón, que es mi cara, ya mi cara, yo no lo he sentido. Música Bésame, regáñame, mándame si quieres tu corazón, tú puedes hacer conmigo, mamita, lo que tú quieras. Música Bésame, regáñame, mándame si quieres tu corazón, que lo, que lo, que lo, a mi cara, me veré, si tú quieres. Música Bésame, regáñame, mándame si quieres tu corazón, Música Bésame, regáñame, mándame si quieres tu corazón, tú puedes hacer conmigo, mamita, lo que tú quieras. Música Bésame, regáñame, mándame si quieres tu corazón, que lo, que lo, que lo, a mi cara, me veré, si tú quieres tu corazón, es una melodía. Música Bésame, regáñame, mándame si quieres tu corazón, que lo, que lo, que lo, a mi cara, me veré, si tú quieres tu corazón, Bésame, regáñame, mándame si quieres tu corazón, Música que lo, a mi cara, me veré, si tú quieres tu corazón, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.